Desde este espacio envío mi reconocimiento y agradecimiento a los representantes de los diversos medios de comunicación que dieron cobertura informativa al operativo realizado esta tarde de miércoles en la capital del estado. Como resultado del trabajo policial, logramos rescatar a ocho personas que habían sido privadas de su libertad en una casa de seguridad ubicada en la colonia Cuauhtémoc, aquí en Jalapa. Asimismo, cinco presuntos responsables fueron abatidos, cuatro detenidos, se aseguraron cinco armas de fuego, una granada de fragmentación, tres vehículos y desgraciadamente dos cuerpos desmembrados hallados en el interior del domicilio. En la Secretaría de Seguridad Pública seguimos redoblando esfuerzos para combatir a la delincuencia y devolver la paz a las familias de Veracruz. Mantenemos firme nuestro compromiso de construir la paz en la entidad. Secretaría de Seguridad Pública Gobierno del Estado ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias.